El gran amor de Usagi, Mamo-chan, no está muerto, pero ahora está siendo manipulado por el reino oscuro. ¡Hola amigos de Otaku Press! Vamos en el tercer tomo de Sailor Moon y les tengo un nuevo resumen para seguir la historia de las Sailor Guardians. Para esto voy a usar la edición de Panini Manga México que distribuye Pruni en el Perú. Y como ven, este tomo también tiene páginas a color y me encanta que en el volumen 3 tengamos a Usagi y Mamo-chan como protagonistas y también un pequeño spoiler de este lindo personaje de cabello rosado. Otra cosa curiosa de este volumen es que tenemos una presentación de los personajes principales de Sailor Moon y a full color. Ahora sí, comencemos. La reina Beril del Reino Oscuro dijo que Mamo-chan está muerto y que el cristal de plata no hizo efecto en él. Ahora su jefa, que es la reina Metallia, activó un nuevo plan para recuperar el verdadero cristal de plata que le va a dar la inmortalidad y un poder infinito. Mientras tanto, Venus recordó que fue la reina Beril quien incitó a los habitantes de la Tierra para invadir la luna y fue ella quien atacó al príncipe Nymion y la princesa Serenity. Con su espada, Sailor Venus ataca a la reina Beril, pero Mamo-chan la defiende y luego secuestra a Venus. Es aquí donde estaba el príncipe Nymion manipulado por la reina Metallia. Venus entonces revela cómo acabar con este maligno ser. Lo que necesitan es completar el cristal de plata con el pedazo que sigue dentro de Mamo-chan y esta es una misión que solo Sailor Moon puede hacer. Usagi toma una drástica decisión, toma la espada y se sacrifica junto con él. Entonces, las dos piezas del cristal se vuelven a unir. Pero, ¿todo acabará en tragedia como antes de que renacieran? La reina Metallia es liberada y la oscuridad está cubriendo toda la Tierra. Para acabar con esto, las Sailor Guardians dan su poder de transformación, pero no tiene efecto. Aquí volvemos a ver el triste pasado de la princesa Serenity y el príncipe Nymion que se amaban a pesar de que su amor era prohibido por ser de dos mundos diferentes, la luna y la Tierra. Esta vez, la historia no tendrá el mismo trágico final. Usagi despierta dentro de la oscuridad de la reina Metallia y aquí descubre que la espada no la atravesó, sino que el reloj de Mamu-chan la cuidó. Pero, ¿qué pasó con él? La espada tampoco atravesó a Toxido Mask porque escondía los recuerdos de sus aliados y es así como pudo salvarse. Con el apoyo de Toxido Mask, Usagi logra controlar el cristal de plata y crea un báculo para despertar el poder de la luna. Cuando luna acude a la torre de cristal para pedir a la reina Serenity su protección, notan que la torre está creciendo. Entonces, la magia de la reina les recuerda que deben rezar a la torre de oración para que la luna los proteja. Lo deseó con todo su corazón que Usagi parecía una con Selene, la reina de la luna. Así acaba con la oscuridad y Mamu-chan se recupera. Entonces, Usagi se desmaya, pero un beso de Mamu-chan la logra despertar. Tenemos casi un beso por Tomo y eso es curioso, pero ahora Usagi no sabe dónde están sus amigas, entonces le pide a luna regresar al milenio de plata que ha resucitado y ahora ella es la nueva reina, la reina Serenity. Sin embargo, Usagi decide regresar a la tierra con sus amigas y luna le da un nuevo broche donde allí introduce el cristal de plata. Es así que la paz regresa a la tierra, pero ¿será para siempre? Al día siguiente Usagi se encuentra con Mamu-chan, pero esta romántica escena termina en comedia cuando una niña pequeña cae del cielo y dice llamarse Usagi. De pronto amenaza a Sailor Moon y la apunta con una pistola para exigirle que le entregue el cristal de plata. Al rato sale corriendo y cuando la encuentran llega a casa de Usagi. Aquí está su familia que termina siendo hechizada por la niña y ahora también todos piensan que ella es miembro de esa familia. Ahora Chibiusa, como la van a llamar, asegura que vigilará a Usagi y no le explica cómo sabe del cristal de plata. Con ella también trae un juguete muy parecido a la gatita Luna. Poco después, todas las Sailor Guardians se reúnen para que Luna les entregue sus nuevos accesorios de transformación. Mientras tanto, Rey tiene constantes sueños y en sus adivinaciones ve un símbolo de la luna creciente pero en una posición inversa. ¿Acaso la paz nuevamente está en peligro? Al día siguiente se celebra el Festival Escolar de la Escuela de Rey y hay un club misterioso llamado Black Moon que está causando escándalo. Cada persona que entra a este club recibe una mala predicción. Incluso muchos han podido conocer cuál sería su fecha de muerte. Rey les reclama y cuando va a contárselo a las hermanas de su escuela ellas ya no eran las mismas. Incluso pasa una desgracia porque una de las hermanas genera una combustión y por supuesto muere. La causante de esto es Kohan, la más pequeña de las hermanas espectrales que están al servicio del Príncipe Diamante que quiere apoderarse del Cristal de Plata para destruirlo. Sailor Mars se transforma pero no logra detenerla entonces aparece Usagi y usa el poder del Cristal para acabar con Kohan. En ese momento llega Crimson Rubius del Black Moon y el Príncipe Diamante le ordena capturar a Mars y en presencia de Usagi se la llevan. Usagi se reúne con las chicas y aquí aparece Chibi Usa pero sale corriendo. La pequeña Usagi tiene un accesorio colgado en el cuello que parece el mismo Cristal de Plata y también una llave misteriosa. Chibi Usa había ido a buscar a Mamoru y le cuenta que esa es la llave de su casa y que siempre lleva consigo a Luna Pi que es su pelota compañera. Antes de quedarse dormida Chibi Usa le pregunta a Mamoru si Sailor Moon es poderosa y si ella podría ayudar a su mamá. Al poco rato Usagi llega al departamento de Mammo-chan y él le pide que esperen un poco más para descubrir la verdadera identidad de Chibi Usa. Mientras tanto las chicas van a la escuela para averiguar más sobre ese club Black Moon. Lo que ellas aún no descubren es que en este reino el Príncipe Diamante se reúne con su hermano Zafiro y con su sirviente Wiseman que le informa que Sailor Mars está encerrada. Al día siguiente Amy acude a nadar y aquí se encuentra con Berthier, otra hermana espectral que además se presenta como una radiestetista, una experta en el uso del péndulo para encontrar canales de agua o incluso oro. Luego al encontrarse con ella cara a cara muestra su verdadera identidad. Es entonces cuando llega en la Sailor Guardian se transforman pero no pueden detenerla y ahora Sailor Mercury es también capturada. En otra escena Chibi Usa despierta y se pregunta si Sailor Moon es realmente muy poderosa y aquí acaba el tomo 3 de Sailor Moon. Cada tomo de esta historia tiene muchísima información y es que no solo hay acción también hay romance y por supuesto comedia que acompaña a un clásico como Sailor Moon. Las preguntas pendientes que tenemos es quiénes son estos miembros del Black Moon y qué quiere el Príncipe Diamante. Muchísimas gracias amigos por llegar hasta aquí recuerden que si desean revisar el catálogo de Panini aquí en el Perú pueden revisar la página de pruny.p o si prefieren pueden echarle un ojito al grupo de Facebook o a la página de Panini Comics Perú. Si les gustó este video no se vayan sin suscribirse al canal de Otaku Press y activar la campanita. Y si desean pueden convertirse en miembros del canal desde un dólar para tener acceso a los videos en exclusiva antes de que los publique así como a un boletín de noticias un recorrido por mi colección de Sakura en vivo y mucho mucho más. Si no pueden colaborar no se preocupen sus likes y sus comentarios ayudan muchísimo así que infinitas gracias a todos por llegar hasta aquí y seguir Otaku Press nos vemos muy pronto.